¿Quién es cantante? ¿Ella canta? No sé si pedo Yo soy payaso ¿Y qué, qué, qué? ¿Quiere ver que así? A mi respeto, jefa, le pongo un putazo a la desmayo Una refacción para ese modelo Cuídese mucho, madre, que Dios me la bendiga Que sí ¡Má, qué bajo! Déjame mi tía, la matanjiquita ¿Le lastima el sol, jefa? ¿Al niño? Chal, es que me saca de onda que Vengan con los bebés y se asolean Uno como grande Háganlo un lugarcito, ahí ya se paró el niño Tome asiento allá, por favor ¡Rápido, chingada! Yo no soy tu madre, yo te pongo un putazo rápido ¡Rale! Ah, güey, aquí mandamos los hombres ¿Quién manda el gatudo o él? A él por pendejo En mi casa sin ganar, hasta para hablarme ¡Sáte de la cama, hijo de tu puta! Ah, mira, qué bonito, amigo del extranjero ¡Hello, hey, hey! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hi! ¡Hey, hey, tú, güera! ¡No te des, mamá! ¡Ya le das pena! ¡Ancina, chocorol! ¡Hija de Yuri! ¿Qué, güey? ¡Yuri es güera! ¡Ella se la pagó! ¿De dónde viene tu amiga, carnal? ¡Mutas, matan! ¡Tan pendejos, vale, madre! ¡Ay, Dios mío! Cuando tengo un hijo así, pendejos, mástelos, por favor ¡No, manda la chingada! ¿Por qué la traen aquí a la calle? ¡No, mames! ¡Ojalá y te quemen más! ¡Colombia! ¡Colombia! ¿No te haces un encargo mío? ¡No, mames! Gracias por estar aquí Una recomendación ¿Quieres ser feliz en la vida, mamá? Perdona y olvida Hoy te lo digo yo Mañana te lo diré la vida Soy hijo de Misada Mohamed Te quiero mucho Y te quiero ver triunfar Gracias Por eso no crees, espendejo No, mames, esa mamada Pura espendejada Antes de empezar con mi show Yo quiero que me vaya bien Yo te voy a pedir un favor Dale un fuerte aplauso A una persona Que nunca nos acordamos de él Siempre cuando tenemos problemas Andamos pidiéndole favores Apenas pasó su día Él resucitó por nosotros Dale un fuerte aplauso Para su pala ahí arriba ¡Gracias, Goku! ¡Sas mamadas, pendejos! ¡Qué Goku! Es para ti que yo, Sama Este aplauso es para Dios Que por eso no estamos aquí viviendo Ríete, no queremos gente amargada ¿Quieres ver gente amargada? Vete al pinche metro En el metro se empujas Brincalo, puto pago ranger ¿Quieres ver gente presionada? Vete a la iglesia ¿Quieres ver gente explosiva? Vete a Tultepec Allá la gente está bien explosiva No aquí todos apendejados Yo no que fue Ríese padre Ya cerrado en el pandeón Cotorríesela Yo le voy a pedir adiós por usted Para que se lo lleve rápido ¿Sale? A su casa Ahora tú suéltala Pendejo en esa posición ¿Qué puedo? Cuento un chito Y la señora está ¡Ja, ja, ja, ja! Y su viejo a huevo Síguele, pollazo Síguele ¿Qué chingón? ¿Qué chingón? ¿Qué joder? Toma esa gacha de la cuba ¡Ay, no entro! Así que queremos De gente desmadrosa Tú pendejo Suelta el celular Bueno, de pokemones Vas a encontrar Puro Pikachu Neta, yo no quiero Gente amargada ¿Te gusta la risa, ja? A eso vienes ¿Te gusta la risa, bro? ¿Qué chingón? ¿Jóven, a usted le gusta la risa? Padre ¿De lentes a ti te gusta la longaniza? Viento, mira ¡Eso! No, no te nubes, canadá No te ofrendas, ¿eh? Hemos visto gente más pendeja Mira, eso Yo soy más desmadrosa Yo te quiero Yo gente chingona No gente amargada Vienes Vienes a la calle Y vienes todo pendejado ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, canadá Una caguama No, es cierto Me traes, este Una coca de naranja No, toma una coca sin gas No, sin gas de tu madre Si no la traes ¿Quién? No, pero te mandaron celular La Jenny No, la yenita de pelo ¿Y el señor? Ahí viene, ahí viene Eso es lo que yo quiero Por eso ríete Mucha gente viene con la picha cara de burra cachonda Yo sé que hace calor Pero hay que sonreír Disfruta la vida Joven que viene con su vida Arrímate, suéltale a esa pucina que está por el vida Te van a regañar, hija Maltate el pajarito, ¿eh? Eso Hoy cumplo dos años de que perdí a mi esposa Pero ni pedo Un volado es un volado Inche vieja se dejó conmigo, gordo No, porque le agarró una chichi Con la puerta del refri, ¿tú crees? Que queda leche o fría Sácame de una duda, gordo Punto abusado, canadá Porque voy a hacer preguntas, güey, ¿verdad? Che, gordito rompe calzones Mira, una chica guapa, rápido Una chica guapa Una chica guapa Ya valió madres Aquí parece carretera Pura federal Es que está bien puteado México No, como lo que se puede gustar allá atrás ¿Cómo te llamas, hija? Yareli, no mames ¿Años? Diecisiete Dije años, no centímetros No chingues Una de tu tamaño, pendejo Dale a los niños No chiquitines Párate, ¿otras quién, hija? No, a lo mejor tú en medio Porque no te voy a ir a pisar Me falta otra chica guapa Otra madre Ya valió madre Otra chica guapa ¿Ustedes son parejas? Vale madre Chismamaras Ya la vi Ya se te quitó la palabra eso Vente, un chero de madre Vente chingada madre Bueno, ¿cómo te llamas? Que sale esa mamada ¿De dónde viene, canadá? ¿De dónde viene? A ver, tú contestas Dice ¿De dónde vienes? De Tlalpan ¿Cuánto cómame ahí? El taxi Ya ves cómo se me ha pensado ¡Alesa, pendejate, mami! Fíjate cómo ¡Párate, sexiga! Chaparra, enseñan a las dos Cómo se paga una mujer sexy Vela y se ve más pendeja y sabe Ay, Dios mío Joven, bienvenido Hello Hello, my friend What are you born? Hong Kong Come on here, come on No problem Ah, güey, voy a ir a lo que te conseguí Vente pa'caya, Kishan Un aplauso, mi amigo de Hong Kong Hello, my friend Hi Eh, ¿qué es tu nombre? Joe Joe Eh, Will and Lemon Este, ¿Speak español? Come on here, no Eh, mi casa, penthouse mío, my house Ah, güey, voy a cabritas las aguas Eh, mi patio My garden Mis criados Sigan siguiendo, pendejos Eh, ¿Yuley México tequila? ¿Yuley qué, México tequila? Beer No ¿Yuley México chile? El que pica, no el que arde Eh, ¿Yuley México? ¿Quién es el que viene? Amiga, adelante ¿Se viene contigo? ¿Quién viene? ¿Quién viene con él? ¿Quién viene? Ah, también es ella Come on Y dice, me voy a quitar eso Porque no soy igual que él No man Dice que era mexicana Pero no me man Hello, my friend Hong Kong Eh, ¿Moment, please? Sí, sí, soy Sí, sí, soy Sí, ya, sí, ya Eh, ¿Novios? Novios O hermanos O amigos Pareja Capo Yo no te lo capo Pero ahorita Eh, moment, please Moment Come on Come on, come on, come on Eh, no problem, no problem Eso, así se roban México Sí, sí, sí No, no problem México, no problem Ahí, ahí, ahí Ahí Moment, please Chingada madre Estás en mi país, pendeja Es que chingada madre Come on Come on Come on No problem Come on Chingada madre No problem, you lady Show, show the clown Esto no duele Pero sea pendeja ¿Eh? My friend Aquí Stop You lady Come on Here Ah, bueno Hablo inglés Estudio con Dora la exploradora Hasta para allá Aquí You lady What's your name? Angela Eh, tú repeat You lady Mexicana ¿Ok? Repeat My friend Tú repeat Macho Mexican All right? Repeat Párate con nombre Sí, yo como Macho 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 Repeat Tú Yo macho Yo macho Yo medio Macho Yo macho Yo macho Yo macho Tú repeat Yo puto Tú puto Camina sexy así ¿Puedes me quedas ciega? ¿Eh? Tienes que caminan más sexy, mami Fíjate cómo Chaparrita enséñale sexy Con todo, ¿eh? Chaparro Aquí vas a crecer, güey ¡Echa la música! ¡BJ! Nosotros salimos de la música He hecho la música ¡Vámonos! Y todos con la Fíjense cómo Ustedes cuatro Pendejas, ¿eh? ¡Échale música, güey! ¡Vámonos! ¡Tranquila! Esta vieja vino ungida Pensé que estaba En el hurrera, güey ¡Ahora! ¡Esa mamá la qué, pendejo! Una mamá así La voy a hacer de mujer yo Para que vean cómo Tienen que provocar O no provocarlos Fíjense cómo Yo, you lady mexican Provocation Macho mexican Y tú, Hong Kong ¿Ok? Fíjense cómo Yo, you lady mexican ¿Ok? Micrófono Habla Hola 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 ¡Aplausos! ¡Apausos! ¡Cállense, culeros! ¡Cállense, culeros! ¡Urukín! ¡Chingen! 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 ¡Asumare! ¡Asumare! Yo aquí enseño a hablar español Ella quiere clases después de las 10 A huevo A huevo Ponme la misma música de ella para que yo me ponga sexy Perras mamá, perras Música guau guau Máchale Música guau 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 hablar mucha gente en arreglarnos los camiones o los datos no se conforma con quitarte lo si traes te pica no traes te pica eres puto ya te arreglaste y aquí chan y a mi tía maru maru chan también está bonita la paisana ya estamos locos y usted de guerrero no maca yo cura tierra caliente y tú bonitas de tlalpan de tlalpan de tlalpan acá ya te iba a decir cuando cobras pero no de la mano mamá de cómo la marca se importa tú no 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 y yo chiquitina bienvenido de dónde vienes carnal de mesa no te vayas a chingar carnal de dónde vienes tú entonces vas tu primero no más nada más y estás aquí para las caminas y provocas a mi amigo acá de mi amiga desde acá para allá camina baila y lo hace así música dj mami es bailaron tan rápido que ni nos dimos cuenta en serio regrese a tu lugar chakira para dar un pequeño va va dígate cómo se hace hong kong yo baile tan ching mi amigo desde allá desde hong kong camina baila y lo hace así música dj aquí vienen tres viejas y no dan dinero tampoco es falta de respeto así que no es pero son bueno carnal pues es que no toda la gente tiene que también me agarra el pedo ahí está el gordito me da el gordito cámara dice una cincuenta en el tanque estamos interrumpiendo la llamada pero te quieras señor acá está con nosotros sí sí ahorita me la chingamos y la mandamos la torta que nos trajo nos trajo una torta sí sí no se preocupe sí aquí está ahorita me la chingamos y la mandamos aquí nos vemos ya sabes la ubicación o no no y de la ubicación estamos aquí aquí entre donde está el árbol y las tatuas no como es este bueno hijo va va ya está bueno entonces acá lo vemos eh cuídese mucho señor cuídese no manche no me diga ay no no me diga hijo de no me diga ay no no me diga no me diga no me diga dice que rato le va a dar una putiza jajaja ah 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 aa no me siento está bien también está bien chido haberte la mamá te es uaf b jak ca yalan pa a menos vas ba ch TE entonces yay mantas vamos carnal si se están juntando la mente o no olé well ンダ заяв que me regala lo que pueda no que te gano selbst regalo un peso или centavo dáme lo de corazón No me interesa en mi mamá, te voy a decir para qué lo quiero. Esta moneda que tú me estás regalando no es para mí. Esta moneda va a parar para una casa, para la casa guadalupana. Ahí se llama mi esposa, Lupe. Señora Escopera de la Moneda, queremos dedicar este show para el señor Vicente Fernández, que está allá, allá en su casa, y le manda saludos a todos. Pues cada quien puede estar como quiera, güey, tú estás bien pinche y blanco, desmadrado, a ver quién te ha dado, güey, no, a ver. Cuando este güey nació, regañaron a su mamá, les envíen a dar a luz o se viene a desparasitar, no, madre de acuerdo. Este güey cuando nació, también, ¿qué dijo tu mamá el doctor? Ay, tu mamá, doctor, doctor, ¿qué fue el doctor? ¿Quién sabe qué va? Pero si esa madre se mueve, yo la maté. Ah, sí, amigo, amigo, sí, es cierto. Allá va antes mi carnal, desde allá, desde Guerrero baila y lo hace así, música. No, 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 no. No, baby, tú eres luchadora, ves, ve, vamos, ve, Yo soy luchadora, puto, adeo Gracias Mira, el señor valió madre, abrió los ojos, yo vi Pon, pon, vamos a dar las gracias, thank you Agárrese la mano, agárrese la mano, agárrese la mano, tú también, no seas puto, agárrese la mano Chaparrito, agárrese la mano, vamos a agradecerle a todo el público, todos dan gracias y la gente les aplaude Una, dos, tres El aplauso es para cada uno de ellos, fuerte el aplauso para ellos Todos pueden pasar a su lugar, muchas gracias por haber participado con nosotros Gracias, thank you Yo te voy a aclarar, voy a trabajar, pero yo no quiero gente amargada, ríete Único ya que te sacan a oriar y cómo vienes Vienes amargada, amargada, no salgas, que te en tu casa, metes a tu cama Tocó una copica, échate un pedo y ahógate solo ¿Sale? Hello, my friend, hi What are you from? Alemania You like Mexico Eh, ¿sí te gusta México? Más te vale porque aquí tiembla Speak Spanish Poquito, yo mucho English Yo no Eh, what's your name, my friend What's your name? Come on, come on, no problem, come on Come on Estás en mi país Aquí no hay Hitler ¿De dónde vienes? De Alemania No mames, nos va a hacer jabón, wey ¿Va a hacer jabón? No mames, p*** Oye, furcio ¡Húrrela! ¿De dónde vienes tú? Televisa de English, furcio, wey Yo también quiero decir algo Y la persona que no te da dinero ¡Lárguense! No, te guste Es el psico más barato del mundo La calle Los mejores jardines estamos en la calle La mejor escuela es la calle El mejor payaso No vino Eh, gorda, gorda Vuelteate para acá, gorda ¿Te echas un pedo de embarazo a todos de acá? Déjala ver su idioma a la gorda Te voy a apretar a una chica guapa mexicana, eh Una chica guapa mexicana Una guapa, una guapa Ya valió madres Aquí parece carretera Pura federal, no mames Tengan cuidado Porque vienen todos los gringos Vienen por todas las chicas guapas Se la están llevando No me crees Ve las mamadas que nos dejan También vienen todas las chicas gringas Vienen por todos los chavos guapos Yo me quedé por amor a ustedes Mira mis amigos Que están allá Feliz matrimonio, chavos Buenas tardes ¿Son pareja los dos? ¿Son pareja los dos? Ah, chingada ¿Qué son ustedes? ¿Eh? A ver, qué importa Está bien Aquí no te preocupes, canal ¿Qué te dije? Que después de las cuatro Iba a ver putazos Pero a mí no, aquí no discriminamos a nadie Al contrario Aquí todos somos igual ¿Sí o no? Ríete, divierte Bienvenidos, canal No se preocupen por nada Si a alguien le falta respeto Avísame Yo les ayudo a sus güeyes Ya te voy a empezar una Te voy a prestar una chingona de acá De peso completo Véngase, amiga A muchas ¡Ah, chate de madre! Eso, gracias, gracias A huevo, vente Para que se ponga pesado el show ¡Gracias! 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 ¡Gracias!